Vamos a comenzar esta mesa en la que queremos presentar las buenas prácticas que, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se están llevando a cabo para favorecer los procesos de inclusión educativa. Lo primero es decirles que es un auténtico placer estar de nuevo en Murcia, que ya hacía tiempo que no volvíamos a esta tierra. Gracias, señor presidente. Es un placer trabajar con él. Él dice que esto es un esfuerzo compartido y eso no es así. El esfuerzo es suyo. Nosotros solo hemos podido acompañar un poquito. Así que, enhorabuena, Juan. El objetivo que tenemos aquí no es hacer ninguna teoría sobre el planteamiento de inclusión educativa que el Ministerio pueda tener ahora mismo, que os comentaré que lo estamos trabajando en distintos grupos, como el de presentaros buenas prácticas, que puedan facilitar el intercambio y, sobre todo, la importancia –yo creo que es el objetivo final del rato que vamos a estar con vosotros–, la importancia del trabajar juntos. Los procesos de inclusión educativa son una responsabilidad compartida, compartida entre las Administraciones, entre las familias, entre los orientadores, entre los educadores, entre el personal no laboral del centro. Es decir, o hay una implicación de todos los agentes, las asociaciones de personas con discapacidad, ONGs, etcétera, etcétera, o estamos consiguiendo la mitad de lo que se podría estar consiguiendo. Os presento los que vamos a estar. La primera que va a intervenir será Mar Jiménez. Mar Jiménez es consejera de formación de profesorado del INTEF. Y lo que trataremos será de presentaros todas las herramientas que hemos puesto o que se están poniendo para el trabajo común entre todo el profesorado de España. Después estará Nuria Benito, que trabaja en nuestro equipo. Ella es orientadora del programa de aulas itinerantes de circos, que es el que os queremos presentar también. Y que, además, por coincidencia, cuando veníamos para acá le pregunté «Bueno, ¿y ahora dónde tenemos alguno de los circos donde tenemos un aula con un profesor?» Y dice «Pues lo más cercano que tenemos es Elche». Cuando llegamos aquí, justo en el aparcamiento del edificio, hay un circo, no sé si lo han visto, y ahí tenemos un aula y tendremos el placer también de después visitarlos. Y, por último, para cerrar, tendremos la intervención de Mercedes Belinchón. Ella es catedrática de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y va a presentar por primera vez en público, porque lo que va a presentar ya se ha presentado en el grupo de trabajo de calidad e inclusión educativa que tenemos con todas las comunidades autónomas, pero en público, es la primera vez que se hace, una guía de las que estamos trabajando para facilitar los procesos de inclusión práctica en las escuelas. Si les parece, comenzamos con la presentación de Mar, del INTEF. Bueno, solamente había dicho que me sumaba a los agradecimientos de José Alfredo, que siempre es un placer estar aquí en Murcia, donde siempre nos recibís también. José Alfredo me propuso que viniera a esta mesa para contar cuál es el trabajo que hacemos desde el INTEF, para que vosotros conocierais en qué estamos trabajando, cuáles son los temas que ahora mismo nos ocupan, y también cuáles son los proyectos que estamos haciendo que pueden servir a todos los profesores de ayuda, tanto porque puedan ser repositorios de recursos o porque se puedan utilizar para formar redes profesionales y para comunicarnos los unos con los otros. En principio, os diré que el trabajo que nos ocupa en el INTEF, como no puede ser de otra manera por nuestro nombre, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, pues se articula en torno a dos ámbitos, uno que son las tecnologías del aprendizaje y el otro la formación del profesorado. Como antes ha dicho el compañero del Ministerio, todos los trabajos que estamos haciendo en el Ministerio están en contacto con todas las comunidades autónomas y para ello lo que utilizamos son unos grupos de trabajo que existen, que tienen los nombres que ahí ponen, y entonces están los representantes de todas las comunidades autónomas y del Ministerio. Todos los proyectos que hacemos se informan, se consensúan, y todas las aportaciones que hay de las comunidades autónomas las tenemos en cuenta. Dentro de Tecnologías del Aprendizaje, pues todo el trabajo que estamos haciendo está recogido en un plan que hemos llamado el Plan de Cultura Digital en la Escuela. Y todo lo que estamos haciendo en Formación del Profesorado, en otro documento que haremos público en un corto plazo, que es el Marco de Desarrollo Profesional Docente. Ahora os voy a explicar primero, dentro del Plan de Cultura Digital en la Escuela, cuáles son los temas en los que estamos trabajando. Por un lado, los que son más de infraestructura, como ahora veremos, conectividad de centros escolares e interoperabilidad y estándares. Y, por otro lado, en lo que son repositorios de contenidos, tanto abiertos como de pago. El espacio procomún de contenidos en abierto y punto neutro, que ahora os hablaré un poquito más de cada uno. Por último, para que todo esto se pueda llevar a cabo, lo que necesitamos es que todos nosotros y todos los profesores tengan la suficiente competencia digital como para poder llevar a cabo todos estos proyectos y que al final se materialicen en el aula con nuestros alumnos y con nuestras alumnas. Dentro de Formación del Profesorado, también tenemos cuatro proyectos importantes. Primero, competencias profesionales docentes. Estamos trabajando también en grupo con las comunidades autónomas cuáles serían las competencias que tendría que tener cualquier profesor de nuestros tiempos. Entonces, lo que estamos haciendo primero, como luego os contaré, es un estudio sobre lo que hay en otros países y en las comunidades autónomas para establecer el nuestro propio. Estamos trabajando también en nuevas modalidades de formación, la regulación de la formación del profesorado, que es un tema en continua evolución, y luego os hablaré de cuál es el plan de actividades formativas propias del ministerio, el plan de actividades que se ofertan desde el ministerio a los profesores de todo el país. Aparece la competencia digital docente, que es una de las competencias profesionales docentes, y este es nuestro punto de unión entre los dos pilares fundamentales del trabajo que realizamos, que son las tecnologías del aprendizaje y la formación del profesorado. Para llevar a cabo todos estos proyectos se necesita una competencia digital y esa tiene que ser trabajada por todos los profesores, los que la tienen ya bien y los que no tienen que tenerla, y para ello estamos organizando bastantes actividades de formación en este tema. Ese sería nuestro punto de unión entre los dos. Como os decía, todos estos trabajos que estamos haciendo con las comunidades autónomas tenemos dos proyectos que luego son internos dentro del INTEF y uno, como veis, es este, Conecta, que os pongo aquí, que es una plataforma que tenemos de comunicación entre el ministerio y las comunidades autónomas. Y luego, como veremos después, también tenemos Educalab, que lo hemos hecho para comunicarnos con el resto, con el resto de los profesores, con el resto de los ciudadanos, padres, alumnos, profesores. Hablaremos un poquito primero del plan de cultura digital en la escuela. En los que son más tecnológicos me voy a centrar menos. En conectividad de centros escolares sabemos que es fundamental para que todos los planes de cultura digital se puedan llevar en la escuela. Necesitamos que las escuelas estén conectadas y que la banda sea suficiente para que los alumnos y los profesores puedan trabajar. Entonces, en este aspecto, diré que en el ministerio se está trabajando en un plan para mejorar la conectividad de todos los centros escolares. Se está en proceso de estudio y cuando tengamos más información pues la podremos ofrecer. Dentro de interoperabilidad y estándares, pues como veis ahí, hay como un esquema del ecosistema educativo y se están haciendo muchos trabajos en este ámbito, sobre todo porque a lo largo de todos estos años y como la evolución de las tecnologías digitales han sido tan rápidas, pues hay muchos materiales que todos sabéis que se hicieron hace un tiempo y que ahora ya se han quedado, ya no porque se hayan quedado obsoletos, sino porque no se pueden ver en los nuevos dispositivos, porque hay infinidad de dispositivos y no todos se ven en unos o en otros. Y además porque dentro de todos los proyectos que vamos a poner en marcha, incluido el punto neutro, se necesita que haya una homogeneidad para que los datos puedan ser leídos tanto en los entornos de aprendizaje como en los LMS, CMS. Entonces hay varios trabajos del INTEF que se están llevando a cabo en este sentido. Bien, hablaremos después de los recursos digitales, que en los recursos digitales, como os decía, tenemos dos proyectos fundamentales. Uno que es para recursos educativos abiertos y os presentaré un poquito más tarde lo que es el ProComún y podemos ver un vídeo que hemos hecho de presentación que seguro que os explica mejor que yo todo lo que se puede hacer en este ámbito. Y luego tenemos los recursos educativos de pago en el que se van a poner en marcha en el mes de septiembre con varias comunidades autónomas y dentro del Ministerio también los centros de Ceuta y Melilla una plataforma en la que estarán alojadas tanto las editoriales como todas las librerías que quieran y que firmen un convenio con el Ministerio para que todos sus recursos que tienen estén disponibles a través de esta plataforma de pago. Murcia está dentro de Punto Neutro y entonces habrá una serie también de centros que me imagino que a partir de septiembre podrán optar a estos. Bien, ProComún es la evolución de Agrega todos conocéis a Agrega Agrega tiene nodos en casi todas las comunidades autónomas en las que es un repositorio de recursos educativos unos hechos por las administraciones educativas y otros hechos por los propios profesores y que están a disposición libre y gratuita de todos que lo quiera usar ya sean profesores, padres, alumnos. Agrega, bueno, ha ido evolucionando a lo largo de muchos años pero tenía algunos problemas sobre todo en las búsquedas que no eran sencillas. Entonces, con esta vuelta de tuerca que le hemos dado, lo que se llama ProComún lo que se le ha dado es una capa semántica que lo que facilita es sobre todo las búsquedas son búsquedas facetadas y entonces es mucho más fácil llegar a los materiales que queremos. Además, lo que tiene ProComún a diferencia de Agrega es que se le ha dotado también de una red para poder formar comunidades profesionales docentes. Entonces, en torno a cualquier interés de los profesores se pueden montar redes tiene foros se pueden votar los contenidos y entonces aparecerán si me gustan, no me gustan con lo cual a los profesores también les será mucho más fácil llegar a contenidos de interés que a otros compañeros les sirven y esperamos esto lo acabamos de lanzar el mes pasado pero lo que esperamos y es a lo que os invito a que os registréis que entréis en ProComún os registréis en ello y a partir de ahí podáis empezar a ver todos los recursos que hay. Además, los recursos se pueden subir también por los profesores vosotros mismos los recursos que creáis los podáis subir y además de los que hay son en abierto y se pueden modificar y volver a utilizar. Si me puedes poner el enlace a ProComún hay un pequeño vídeo de explicación que os voy a poner es muy cortito si puedes lanzar el vídeo ahí ¡Gracias! 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 Bien, como veis los lemas son crea, valora, comparte comunícate con otros profesores entonces estamos muy interesados y creemos que esta plataforma puede tener pues mucho valor para que se pongan en común todo lo que aquí se está contando hoy todas las buenas prácticas que habéis contado serían pues vamos muy valiosos si todas las subís a ProComún y así las podemos compartir no solamente entre las 500 personas que estamos aquí sino entre los profesores de todo el país estamos viendo también que lo que acuden sobre todo también son muchísimos profesores de Latinoamérica que venden este repositorio que es un repositorio gratuito en el que todo se puede coger se puede modificar y se puede volver a subir pues que puede tener un potencial grandísimo si no solamente están todos los que lo que hacen los profesores españoles sino también todos los de Latinoamérica que compartimos un mismo idioma Bien pues os comentaba comentaba también que dentro de los proyectos que tenemos otro proyecto es Educalab que bueno también os contará José Alfredo porque dentro de Educalab hay tres blogs uno es del INTEF otro es del CENI y otro es del Instituto de Evaluación y entonces dentro del blog de cada uno de los institutos pues vamos dando todas las noticias de interés que tenemos tanto de los proyectos nuestros como de proyectos que pensamos que son interesantes entonces ahí pues también os invito a que entréis a que os registréis y también os pueden mandar pues todas las newsletters de todas las novedades que van ocurriendo Bien otros de los recursos que os quería decir que pueden ser de bastante interés para vosotros son los que tiene la página del CEDEC el CEDEC es un centro que está adscrito al INTEF pero está en Extremadura y trabaja pues en contenidos curriculares en sistemas no propietarios o sea todos son de libre acceso y la mayor parte de los contenidos pues están hechos con la herramienta S-Learning que muchos conoceréis y además he visto que hay aquí algunas intervenciones de profesores que han hecho materiales con esa herramienta y dentro de todos los materiales que tiene el CEDEC pues hay unos materiales que son de atención a la diversidad si puedes pinchar el enlace que simplemente os lo voy a enseñar está ahí a la disposición de todos vosotros si pinchas en atención a la diversidad y ahí dices acceder desde aquí bien pues ahí veis que bueno yo es que desde aquí no lo veo porque está muy lejos y la letra es pequeña pero veis que podéis descargar todos los materiales que hay de atención a la diversidad simplemente con pichar de ahí y tenéis montones de materiales que además se van añadiendo nuevos bien a ver seguimos con la presentación eso es bien pues os he comentado todos los recursos que hay además como veis todos los recursos lo que lo queremos es asociar a redes profesionales lo que estamos muy interesados sobre todo es que los profesores se pongan en común unos con otros compartan los recursos que hacen y valoren lo que hay dentro de lo que os voy a comentar ahora son lo que estamos haciendo dentro del marco de desarrollo profesional docente dentro del desarrollo profesional docente bien estamos como decíamos trabajando sobre todo en cuatro temas uno son las competencias profesionales docentes cuáles son las competencias que tiene que tener cualquier profesor en este momento y entonces están haciendo vamos estamos haciendo estudios estamos haciendo una revisión de que hay en otros países ya sean europeos o bien internacionales como Canadá Australia Estados Unidos con ello lo que queremos establecer es a ver si en este año tenemos un marco de referencia común que podamos compartir con las comunidades autónomas y trabajar sobre él además una vez que tengamos el marco de competencias profesionales docentes sabremos en qué tenemos que formar a los profesores no sólo en lo que es la formación inicial que la llevan a cabo en este caso las universidades sino para nosotros sobre todo será muy interesante para diseñar la formación continua del profesorado en competencia digital docente vamos un poco más adelantados porque empezamos antes y ya se ha establecido bueno pues un principio de marco general de competencia digital docente que ya se ha presentado a las comunidades autónomas y de hecho esta semana a principio de semana se presentó en la conferencia de educación bien esto lo voy a pasar no me voy a entretener dentro de regulación de la formación del profesorado también estamos haciendo un estudio de todo lo que hay dentro de las comunidades como sabéis somos 17 comunidades autónomas más el ministerio y hay pues mucha mucha en algunos casos semejanzas y en otro caso diversidad entre lo que se certifica en unas y lo que se certifica en otras y bueno no me voy a entretener más voy a ir a lo rápido en nuevas modalidades de formación sabéis y me imagino que algunos de vosotros os habréis apuntado hemos puesto en marcha en el INTED dos MOOC que son cursos masivos abiertos y en línea en red el primer MOOC que se hizo fue sobre es este que hay aquí sobre entornos personales de aprendizaje tuvo un éxito grandísimo se matricularon como 8.000 profesores no todos los que empiezan los MOOC acaban es una característica propia además de los MOOC que acaban como un 10% pero los materiales están en abierto cada profesor puede entrar cuando quiere puede salir puede hacer las actividades que le interesan y luego además pues si hace todas las actividades hay una serie de emblemas digitales que se le van dando al profesor pues para valorar todo lo que ha estado trabajando trabajando ahí de momento nos están certificando y es uno de los temas que estamos estudiando en regulación si es posible que en algún momento cambiando las normativas que tenemos en el Ministerio y las Comunidades Autónomas pues se puedan llegar a certificar el primero que se hizo es este de entornos personales de aprendizaje y ahora mismo está acabando otro que sacamos sobre aprendizaje por proyectos y vamos al principio del próximo curso volverán a salir para invitaros a todos vosotros a que quien queráis podáis matricularos en él y dentro del plan de actividades formativas lo que os voy a decir son todas las actividades de formación que hacemos desde el Ministerio y a las cuales todos vosotros os podéis apuntar la primera es bueno los cursos en red que sabéis que en el INTEF siempre salen dos ediciones una suele salir a principio de año y otra suele salir en septiembre dentro de los cursos en red pues hay una gran variedad de cursos aquí vais viendo algunos Digital Story for Teacher espacios de lectura bueno hay cursos de muchas temáticas distintas creo que habíamos puesto un enlace en el que se podían ver todos los cursos que hay si entramos en el enlace en un momento ahí eso es si vas bajando no esta es la anterior en la anterior aquí en ese enlace bien aquí tenéis la página del INTEF donde aparecen todos los cursos de red que tenemos disponibles en las convocatorias que tenemos actualmente si sigues bajando ahí tenéis una ficha descriptiva de los cursos en lo que os cuentan cuáles son los objetivos los contenidos y cuáles son un poquito de las actividades que vais a tener que realizar si sigues bajando pues tenéis ahí una pequeña introducción de cada uno de los cursos que ahora mismo estarían disponibles en la edición que saldrá en septiembre sobre evaluaciones externas sobre aprendizaje por proyectos igual que el MUD que os comentaba espacios de lectura que va bastante ligado a bibliotecas coeducación bueno las convocatorias en las nuevas convocatorias van saliendo cursos van saliendo cursos nuevos y ya os comento que la próxima saldrá en septiembre porque además ya está publicado en el boletín cuando salió en el boletín oficial del estado salieron las dos convocatorias volvemos a la presentación bien y bueno ahora os voy a decir la próxima convocatoria que está a punto de salir tiene que salir o bien mañana sábado o bien en la semana próxima porque si no ya no nos va a dar tiempo a hacerlos que son los cursos de verano como sabéis el ministerio siempre hace en colaboración con la universidad internacional Méndez Pelayo cursos de verano para profesores infantil primaria secundaria y formación profesional bien este año los cursos de verano se van a realizar en las dos primeras semanas de julio como tenéis ahí ha habido una novedad respecto a años anteriores que algunos se hacían en septiembre y este año para evitar los problemas de que muchos profesores cuando les daban cuando les dábamos el curso pues a veces no tenían el permiso de su centro o de su comunidad autónoma o tenían exámenes hemos decidido hacerlos en las dos primeras semanas de julio para evitar todos esos problemas en las sedes que se harán este año son Santander La Coruña Valencia y Cuenca van a ser cursos mixtos esto en años anteriores también se hizo pero no el año pasado y los cursos mixtos lo que tienen creemos desde el ministerio es una ventaja por un lado está la fase presencial en la que hay cinco días de trabajo intensivo en una de estas sedes en que bueno pues son cursos los que habéis estado allí que por un lado se trabaja mucho pero por otro lado también son bastante placenteros se toma contacto con profesores de otras comunidades autónomas que en cualquier otra actividad es bastante difícil ya de tener y luego lo que queremos es que lo que se aprenda lo que se aprenda en esa semana pues de verdad se traduzca luego en el aula en una mejora de lo que el profesor hace en el aula con lo cual van a ir todos ligados a un pequeño proyecto que van a tener que desarrollar los profesores cuando empiecen en septiembre el nuevo curso escolar entonces será una fase en red corta será desde septiembre hasta noviembre y se empezará a trabajar desde la fase presencial en el proyecto en que se va a llevar al aula y como os digo la convocatoria está a punto de salir no sé si saldrá mañana en el boletín o como muy tarde el lunes los cursos que vamos a llevar a cabo este año son diez y son los que tenéis ahí los títulos hay desde alfabetizaciones múltiples que va ligado al programa de leer.es pensamiento computacional que está sobre todo centrado en un programa vamos en un entorno en un lenguaje de programación Scratch que no sé si conocéis pero que es un programa muy sencillo que se puede utilizar desde niños muy pequeños creatividad y aprendizaje mediante retos aprendizaje adaptativo y gamificación también hay uno de salud educar para una vida saludable luego está en Flipped Classroom clase inversa que está ahora pues como muy en boga y hay muchos profesores que están trabajando en esta línea hay uno de atención personalizada al alumno con dificultad con alumnado con dificultades específicas de aprendizaje que se llevará a cabo en La Coruña y unos para nuevas bueno experiencias innovadoras para la enseñanza de las ciencias y las matemáticas que este se llevará a cabo en Cuenca y va a ser muy interesante porque está ligado a un proyecto europeo de aprendizaje de ciencias y matemáticas teniendo en cuenta lo que es el Inquired Basic Learning que es aprendizaje por indagación por experimentación después hay otro que va dirigido a equipos directivos que es el de liderazgo y autonomía escolar este va dirigido a equipos o sea no se pueden apuntar los profesores individualmente sino que tienen que ir dos o tres personas de cada centro con la intención de llevar a cabo un proyecto de mejora en su centro y por último la orientación para la vocación profesional que este lo dirige la Dirección General de Formación Profesional y va dirigido a orientadores y bien la otra la otra iniciativa que os quería presentar porque también va a salir este mes son las estancias profesionales docentes también seguramente que algún profesor de los que estáis aquí ha podido disfrutar de ellas que son dos semanas en las que un profesor español va a algún centro de los países que ahí se recogen Francia, Reino Unido Alemania, Austria, Suiza y este año como novedad aparece Italia y entonces es una experiencia bueno pues muy enriquecedora para el profesor y para el centro en el que ve cómo se cómo se trabaja en otros centros de los países europeos y además el profesor cuenta lo que se hace aquí esta convocatoria es doble es para profesores y también para centros es decir los centros españoles pueden solicitar que un profesor de otro país haga una estancia de dos semanas en su centro presentando un pequeño proyecto de lo que va a hacer la verdad es que es una vamos los profesores que han ido tenemos unas experiencias muy muy ricas porque sobre todo lo que han llevado después es a trabajar en proyectos conjuntos o sea no acaba con la estancia sino que luego tiene mucho mayor alcance y la convocatoria de profesores también saldrá en el mes de junio bien pues no quiero extenderme más os hemos presentado todo lo que estamos trabajando y todo a lo que os podéis sumar y a lo que podéis apuntar y contamos con todos vosotros muchas gracias muchas gracias Mar bien vamos a hacer una presentación genérica dentro de antes presenté a mis compañeros de mesa yo me llamo José Alfredo Espinosa coordino de alguna manera el equipo de apoyo educativo que estamos trabajando desde el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa y lo que pretendemos junto con lo que se acaba de presentar del INTEF es hacer un recorrido por aquel compromiso que tenemos con ir haciendo cada vez más operativa la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo con las prácticas que se están dando en los centros educativos esos puntos que ven ustedes que aparecen ahí o que veis vosotros que aparecen ahí no es el barrido exhaustivo de todo lo que hacemos dentro del grupo de apoyo educativo pero sí que de manera significativa les voy a resaltar algunas de las cosas que les vamos a presentar ahora como pueden ver dentro del equipo trabajamos el programa de aulas itinerantes de circo trabajamos en educación para el desarrollo en España trabajamos en el ámbito internacional y esto yo creo que completa nuestro trabajo y esta mañana que venía dándome un paseo con María Ángeles compañera de Andalucía veíamos la importancia que tiene cuando llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito internacional de una manera institucional las pistas que nos dan para después poder trabajar de manera conjunta en nuestro ámbito que será como lo presentaremos después y también presentaremos algunas de las acciones concretas que estamos haciendo para favorecer estos procesos de inclusión educativa y fíjense que normalmente siempre hablamos de procesos de inclusión no hablamos de inclusión porque la inclusión de manera radical es muy difícil que se esté dando podemos estar hablando de procesos que están ocurriendo en comunidades educativas con personas con María con Juan con Pedro que son de distinta manera que son diversas y que han tenido la oportunidad de encontrarse para aprender y para desarrollarse juntos simplemente porque ustedes sepan los objetivos principales que tenemos y estos son los que tenemos en borrador de trabajo los que llevamos trabajando y los que tenemos en borrador de trabajo junto con las comunidades autónomas si bien tenemos como cinco bloques el objetivo principal evidentemente es mejorar la atención educativa y facilitar el aprendizaje y la inclusión del alumnado pero tenemos como cinco objetivos específicos muy claros uno sería la educación centrada en la persona y la mejora de la calidad de vida del alumno la mejora de los centros educativos hacia un modelo de inclusión educativa la formación del profesorado y de otros profesionales colaborar activamente con las redes internacionales y generar un marco de trabajo conjunto con las comunidades autónomas asociaciones y otras instituciones no me voy a parar en las distintas líneas y actuaciones que hacemos en cada una porque ya les he dicho que la intención es solo remarcar las que vamos a presentar hoy como buenas prácticas antes de empezar con el programa de circos y decirle ahí hemos puesto manuales facilitadores ese es el índice de inclusión el índice de inclusión en sus dos versiones la versión que se tiene para el trabajo en las escuelas y crear comunidades comunidades inclusivas y uno segundo una versión segunda que sacaron para favorecer los procesos de inclusión educativa en la educación infantil pero lo hemos puesto porque uno de los objetivos que tenemos es recopilar todas las herramientas que ahora mismo existen existen muchísimas guías existen muchísimas herramientas de una calidad altísima en las comunidades autónomas y uno de los compromisos que tenemos es la recopilación y puesta al servicio de toda la comunidad educativa de ese trabajo ese buen trabajo que ya se ha realizado estas guías que ustedes ven aquí junto con las que presentaba Javier Tamarieta ayer Reine que es para la inclusión ética en los centros educativos una reflexión ética sobre la inclusión ahora que es el de la transformación de los centros específicos de educación especial hacia la inclusión son algunas de las herramientas que facilitan que toda la comunidad educativa porque todos cuentan dentro de la comunidad educativa puedan pensarse los proyectos o las propuestas de avance para el futuro antes de continuar si me gustaría que viéramos la experiencia del programa de aulas itinerantes antes de circo y después ya continuamos con el resto de las acciones que estamos realizando desde el CENIE así que Nuria por favor Bueno esto de traerme el despertador es porque lo que les voy a contar aquí es les voy a hablar durante un tiempo muy breve de lo que es una de mis grandes pasiones yo llevo siete años trabajando como orientadora del programa de aulas itinerantes y es un programa que no solo me apasiona a mí sino que apasiona a todo el que entra y al que accede a él de manera más directa o indirecta entonces de ahí el que me traiga esto porque si no podría estar aquí todo el día y sentir que he estado diez minutos hablando entonces mi objetivo aquí en esta presentación podemos ay no si es que tengo yo el mando a ver vale para sintetizar un poquito y sabiendo que me voy a quedar con la sensación de que les cuento muy poquito y que se han quedado cosas importantísimas fuera pero me gustaría presentarles brevemente el programa de aulas itinerantes mostrar un poquito la realidad de un aula itinerante para que puedan asomarse brevemente a la ventana de un aula caravana de las nuestras y compartir algunas claves algunas pinceladas que considero que son importantes para que este programa siga funcionando como sigue funcionando desde el año 1986 y que siga funcionando cada vez con más fuerza y con más ilusión entonces vamos a ver bueno el programa de aulas itinerantes como les comento empezó en el año 1986 y básicamente es un programa por el que el ministerio anualmente a través de unas convocatorias concede a determinados circos que cumplen con unos requisitos recursos humanos y materiales para garantizar que la población circense en edad escolar tiene una atención educativa de calidad porque claro estos niños viajan de una localidad a otra en cuestión de semanas o incluso en varias plazas en una misma semana y no pueden asistir a centros ordinarios entonces hay un maestro bueno como una vez que ha salido la convocatoria y se han seleccionado qué circos van a formar parte del programa el ministerio aporta una dotación económica para que puedan cubrir gastos pues del mantenimiento de la caravana porque uno de los requisitos es que tenga una caravana aula para el maestro que itinera durante todo el curso con la comunidad circense y una caravana que funcione como aula para albergar allí todos los días y en un horario lectivo como el que tienen ustedes en sus centros dar y aportar docencia a los niños enseñar a los niños que están allí en el circo con una peculiaridad todos estos niños están matriculados en el CIDEAD el CIDEAD es el centro de innovación y desarrollo de la educación a distancia del Ministerio de Educación allí están matriculados todos aquellos niños que o bien en edad en primaria educación secundaria obligatoria educación secundaria para adultos o bachillerato por condiciones personales no pueden asistir a un centro ordinario entonces los maestros que están en nuestras aulas itinerantes que actualmente son 14 circos dos de ellos con doble aula por la elevada ratio de alumnado que hay estos maestros imparten docencia directa a los niños de primaria y de infantil entonces los profesores del CIDEAD delegan en los maestros del programa pues las clases diarias la evaluación y entonces evalúan ellos y las calificaciones son las oficiales que ellos comunican al centro del CIDEAD a la secretaría cuáles son los resultados de la evaluación y entonces figura como alumno del CIDEAD pero ha sido ha trabajado presencialmente con un alumno del programa de aulas itinerantes con un maestro del programa de aulas itinerantes ¿qué ocurre con aquellos que son alumnos de secundaria? pues esos ya dependen directamente del CIDEAD entonces trabajan directamente con las actividades y con las evaluaciones que ponen los profesores del CIDEAD tienen que trabajar con conexión a internet diaria y con ellos se comunican nuestros maestros del programa de aulas itinerantes por si ya tuvieran poco con los niños de infantil y de primaria pues realizan una labor de apoyo de orientación de seguimiento porque es muy duro trabajar a distancia a estas edades de escolaridad obligatoria entonces les apoyan les animan y bueno la verdad que son como los ángeles de la guarda de estos niños a nivel educativo y de clase allí en este programa intervienen muchas unidades del ministerio aunque para para las la comunidad circense los más visibles son los maestros detrás hay toda una red de apoyo empezando por el CENIE que es quien ordena coordina y organiza el programa la inspección educativa hay un inspector que visita anualmente al menos una vez al año cada circo para comprobar que las condiciones en las que están los niños y los maestros son las adecuadas y para valorar el trabajo de los maestros además a principio de curso se les ha tenido que enviar los maestros han tenido que enviar personalmente a su inspector la programación general anual un montón de documentación que son las que se hacen en los centros ordinarios pero ellos lo tienen que aunar todo en una sola persona que es el maestro de esa aula itinerante el CIDEAD como ya he comentado el gabinete telegráfico que es quien les proporciona las cuentas de correo electrónico el material informático porque tienen conexión a internet y un ordenador portátil todos los maestros para trabajar allí en el aula con los niños el INTEF que es quien bueno pues pues Mar ya lo ha presentado entonces no hace falta más presentación y luego la subdirección general de personal que es quien lleva todos los temas de los contratos y todo eso para entrar ya en el segundo bloque y hablar de la realidad del aula itinerante evidentemente cuando hablamos de un aula itinerante y cosas que nos vienen a todos a la cabeza que decimos bueno que maravilla porque son tienen poquitos niños en el aula y estamos nosotros a tope en nuestras aulas eso tiene que ser una gozada el contacto estrecho con el alumnado y con las familias eso evidentemente es una ventaja muy grande los cambios de entorno en las plazas por las que se va itinerando eso permite pues una variedad de oportunidades de contacto con el entorno y de estimulación que es una ventaja muy grande evidentemente y que el maestro goza de una mayor libertad no para hacer lo que quiera sino para enriquecer como quiera la docencia en su aula sin embargo hay más ventajas pero como tengo que concretar ya las dificultades bueno incluso he puesto unos puntos suspensivos al final porque es que son vamos yo les llamo a estos maestros todoterrenos porque los admiro muchísimo porque tienen dificultades a nivel de de la sociedad en la que se van a integrar durante un año entero a nivel de lo que es la realidad de vivir en un circo y luego las peculiaridades como les contaba antes de dar clase en un aula itinerante entonces por citar algunas de ellas y me voy a quedar muy cortita en cuanto a lo que es el choque cultural que supone el entrar en una comunidad circense pues les diré que estas familias tienen por ejemplo en general y voy a pecar de generalizaciones que no me gusta hacer pero en este caso es necesario son familias que tienen normalmente un concepto de la crianza que está muy combinado con el miedo como les explicaré más tarde son familias que no tienen la oportunidad de crear lazos de arraigo en las zonas por las que van entonces se crea una barrera entre lo que es el exterior y el interior y eso hace que muchas veces los padres y las familias tengan miedo de que sus hijos salgan al exterior de que sus hijos contacten con gente de fuera catetos nos llaman cariñosamente pero nos llaman catetos y eso hace que muchas veces se les limiten las oportunidades a esos niños entonces las familias piensan que por tener al niño aquí cerquita y bien agarrado el niño está bien criado y no se dan cuenta muchas veces de que eso les está restando estimulación el otro día me mandaba un maestro todo orgulloso una foto de una excursión en la que por fin había conseguido después de años porque es una familia muy numerosa y después de mucho trabajo de muchos maestros porque esto es una cadena el maestro que está este año ha conseguido que esa familia le permita llevarse a los niños de excursión o en una salida extraescolar perdón como sin estar los padres allí entonces eso es una dificultad importante luego el tema de las jerarquías la sociedad circense es muy jerárquica y eso se reproduce lo que hay fuera se reproduce en el aula aunque haya cinco niños no es lo mismo ser hijo de un montador que ser hijo de un artista que ser hijo del empresario y eso se reproduce todo en el aula y genera conflictos que muy probablemente se dan también en la escuela pero tienen otros matices evidentemente resumiendo mucho eso sería por la parte de la sociedad circense luego además a todo eso se suma el que llega un maestro que como les he contado viene de fuera entonces lo primero es que quien recibe esté muy receloso y eso el maestro lo percibe entonces no siempre la llegada es con bombos y platillos y que bien que ya ha llegado el maestro no siempre es así y el maestro tiene que tener la habilidad ahí y la familia la paciencia para encontrar el engranaje porque además viven juntos el maestro va a vivir en esa comunidad circense de septiembre hasta junio y va a vivir allí fines de semana y va a estar las 24 horas del día entonces el choque es importante llevarlo bien y hacer las adaptaciones poco a poco porque choque hay siempre luego además son maestros que son interinos y muchos de ellos no han trabajado previamente no tienen experiencia previa entonces pese a que el programa hace un proceso selectivo muy riguroso los maestros que selecciona el programa siempre son muy buenos pero no siempre han tenido experiencia previa y esto no es una contradicción en el proceso de selección hay una entrevista personal por ejemplo en la que se le hacen preguntas que van más allá de se evalúa a la persona para ver hasta qué punto va a poder hacer frente a las dificultades que conlleva este trabajo entonces muchas veces llegan con mucha inseguridad y el otro día me decía una maestra que había aprendido en sus cuatro años y la voy a poner luego para que le pongan cara que había aprendido en sus cuatro años de experiencia mucho más que en sus años de formación en la universidad y en el máster que había hecho después entonces eso es es una maravilla y un orgullo para nosotros el poder decir eso porque todos formamos parte de esa mejora y tenemos otra compañera que no está aquí que se llama Elisa que es uno de nuestros pilares y siempre dice entráis con una cara y salís con otra en junio y es verdad es que les cambia todo las familias lo dicen también que entran siendo yogurines y salen maduros muchos de ellos es una cosa muy bonita luego otra dificultad que tienen es que aunan en un solo perfil todos aquellos perfiles profesionales que en un centro ordinario desempeñan distintas personas a principio de curso son ellos los que tienen que matricular a los alumnos en el CIDEAD ellos ejercen la función de directores ellos ejercen toda la función incluso a veces se les pide incluso que cumplimenten documentación burocrática para el circo porque hay familias que tienen que rellenar documentos para los ayuntamientos y bueno pues no pueden o no saben leer documentos oficiales entonces el maestro es maestro para todo como decía maestro todoterreno otra dificultad es la movilidad la movilidad no solamente de localizaciones geográficas sino la movilidad del alumnado cuando una familia se le termina el contrato sus hijos se van con sus padres evidentemente y van a otro circo que puede tener o puede no tener maestro entonces eso a la inversa ocurre también estamos a mitad de curso y llegan niños nuevos incluso niños que no hablan el castellano y eso altera mucho las dinámicas del aula genera mucho desfase curricular hay un índice muy elevado de desfase curricular en estos niños y bueno esa es otra dificultad evidentemente derivado de esto es una aula unitaria pero con niveles académicos muy distintos no solamente por el desfase porque están en cursos distintos matriculados sino que el que un niño esté en cuarto de primaria no garantiza que tenga un nivel de cuarto de primaria entonces ahí es fundamental las evaluaciones iniciales que tienen que hacer los maestros y la información de seguimiento que vamos aportando de unos maestros a otros cuando los niños cambian de un circo a otro dentro del programa de aulas itinerantes otra dificultad es que están muy solos no tienen un compañero con el que desahogarse una vez que ha terminado la clase excepto en esas dos circos que he comentado que hay aulas dobles los horarios también cuando cuando un circo se desplaza pues ustedes verán que el circo no viene por la noche o sí pero lo habitual es que lo hagan durante el día y eso muchas veces interfiere con los horarios del aula el maestro se tiene que adaptar a eso y hacer pues impartir clase por ejemplo un sábado o días por la tarde requiere una flexibilidad por parte del maestro muy grande la luz la conexión al agua cosas tan básicas como eso no están garantizadas todos los días entonces los alumnos que están en secundaria por ejemplo y que tienen que depender directamente del CIDEA no siempre tienen acceso a esa conexión online la luz implica que no hay calefacción tampoco muchas veces no hay agua como les comento entonces esa es una dificultad añadida que quien ha nacido y se ha criado en el ámbito circense lo lleva como algo normal pero un maestro que entra allí con veintitantos años y que ha estado siempre calentito fresquito en su casa pues es otra dificultad añadida por último y como digo hay muchas más cosas pero estos maestros tienen que preparar a sus niños en primaria para que cuando pasan a depender directamente del CIDEA en primero de la ESO tengan un nivel y se puedan adaptar a una metodología totalmente distinta a la que en muchas ocasiones se viene haciendo en primaria porque en primaria para poder motivar a los niños pues como decía Mar hay que trabajar mucho por proyectos hay que pero no hay que descuidar esa parte del trabajo y la disciplina que luego se va a exigir en el CIDEA en secundaria entonces los maestros están sometidos a muchas exigencias y hacen ellos también sus particulares malabares para poder coordinar y gestionar todo esto ¿cómo voy de tiempo? vale muy bien bueno como pasando ya al tercer bloque que les quería comunicar las claves exitosas de este programa son muchas y también he tenido que sintetizar aquí por parte del programa el programa facilita formación a estos a estos maestros una formación con distintas modalidades en septiembre hay una reunión de principio de curso donde a todos los maestros se les informa se les comenta con mucho más detalle todo lo que les he estado comentando ahora se les dan claves de cómo bandearse con ese choque cultural que van a tener cómo se va a funcionar porque otra de las cosas que digo ahí es que hay una estructura de funcionamiento muy clara muy resolutiva y muy dinámica los maestros saben perfectamente de todas esas unidades que les he comentado antes a quién tienen que dirigirse cuando hay qué problemas cuáles son los calendarios de actividades de entrega de documentación todo eso lo tienen muy claro desde el principio gracias a que desde el programa hay una organización previa muy rigurosa y muy exquisita se les proporciona también un curso presencial este año no se ha podido hacer a partir del año que viene se retomará donde a los maestros durante varios días se les convoca en Madrid y se les dan unos cursos y tienen allí además la oportunidad de convivir y de estrechar lazos y de crear sentimiento de equipo que es tan importante en este caso además se les proporcionan recursos o bien elaborados por nosotros directamente para y específicamente para el profesorado de programas de aulas itinerantes por ejemplo se les facilitan para las áreas instrumentales unas plantillas de objetivos y contenidos y criterios de evaluación detalladas por ciclos y de cara al año que viene se les va a aportar además que cada uno de esos contenidos la relación con cada nivel y cada curso para que se pueda abordar un mismo contenido simultáneamente con todos los alumnos sabiendo hasta dónde tiene que llegar cada niño en función del nivel curricular que tenga se les proporcionan también por ejemplo hojas de informes que han cumplimentado los maestros en los años anterior en el curso anterior al finalizar el año para que puedan hacer un seguimiento de cómo está cada niño y que cuando le llega mitad de curso no tengan que hacer todo un proceso de evaluación inicial sino que ya enganchen con lo último que ha escrito el maestro y se les dan también protocolos de actuación para cuando llega un niño con desconocimiento del castellano cómo hay que hacer cómo hay que priorizar todo eso y además se les aportan recursos externos pues como los que ha contado Mar o incluso recursos que ellos nos facilitan y que se comparten con todos y se les facilita también un apoyo y un respaldo continuo nosotros decimos que ellos son profesores 24 horas y que nosotros tenemos que dar el callo también 24 horas entonces ellos disponen de un teléfono al que saben que pueden llamar en cualquier momento y todos los años recurren fundamentalmente intentan que si la cosa no es urgente sea en el horario laboral pero todos los años todos los meses todas las semanas hay llamadas fuera de ese horario laboral que se atienden con entrega y sabiendo que cuando alguien hace una llamada es que está apurado entonces ese apoyo lo tienen y ellos saben que están respaldados y por último decía ayer Javier Tamariz que había que creer a los alumnos y nosotros decimos con mucho orgullo que queremos no solo a los alumnos sino también a los maestros y a las familias y la verdad es que eso el poder decir eso y ver que eso funciona pues cuando ayer escuchábamos a Javier la verdad que hacíamos así con la cabeza porque es verdad sabemos de los maestros cuando se han ido del programa quién se ha casado con quién porque ya hay parejas dentro del programa con niños que han nacido dentro de bueno dentro del programa no una vez que se han ido también también sabemos hay familias que nos siguen llamando da igual les da igual ellos tienen otros calendarios entonces lo que para nosotros son tiempo de vacaciones pues para ellos es la época fuerte del trabajo entonces el otro día recibíamos una llamada a la una de la mañana diciendo que quería saber cómo iba su niña en el colegio pues eso claro a veces hay que mostrarles que los horarios que tenemos fuera son diferentes ella había salido de la función una mamá y entonces se había acordado de que estaba pendiente la llamada para ver cómo iba la niña y la mujer ni se lo pensó entonces pues bueno aún así en esas llamadas nunca hay una una llamada de atención ni un nunca entonces yo creo que solo lo reciben y les llega y eso hace que que se dé por ambas partes tanto por parte de los maestros como por parte de las familias como por nuestra parte una entrega que hace que por ejemplo también familias que pasan a estar en un año sin programa o que se han ido al extranjero incluso nos estén llamando desde Inglaterra porque tienen dudas sobre si el cambiar a niño de colegio le va a venir bien o no le va a venir bien cuando ya no están viviendo en circo y no están están viviendo en un colegio y en una casa de ladrillo entonces eso también creo que es una clave para el éxito esa entrega ¿me da tiempo algo más? un minuto bueno pues entonces me queda la parte de los maestros que sería que son ellos los verdaderos alquimistas de todo este proceso porque consiguen que todas esas dificultades las transformen en retos y hagan de estos niños con estos niños mejor dicho maravillas con estos niños y con estas familias y yo puedo decir que en estos siete años que he estado aquí el cambio que he notado es brutal en familias que a lo mejor cuando yo fui por primera vez a un circo no me dejaron entrar porque yo era la loquera a que ahora me dejen entrar en su casa y me pidan que si puedo ver al niño que pues eso es un trabajo de goteo continuo pero en el que evidentemente eso que hemos contado como claves y esa entrega que damos pues necesariamente tiene su feedback la capacidad de adaptarse a cambios inesperados como les decía muchas veces aquí no se saben no saben al día siguiente los maestros si van a tener traslado o no tener traslado porque muchas veces no se lo dicen a los maestros para que no haya comunicación entre maestros de distintos circos y los empresarios se tapen las plazas es decir uno vaya a la plaza porque se haya enterado de que el otro iba a ir a esa misma plaza entonces los maestros están más perdidos que se tienen que ir adaptando porque a lo mejor están en mitad de una clase y les dicen oye recoge que nos vamos creatividad estos maestros la creatividad es desbordante y además es algo que se va cultivando con la necesidad claro pero me gustaría y estaría aquí como les he dicho mucho tiempo explicándoles ejemplos concretos de muestras de creatividad de estos maestros que nos han dejado con la boca abierta independizarse de los libros de texto claro cuando en un problema de matemáticas vemos que se les pide que cuenten cuántos pisos de diferencia hay entre el bloque del vecino que vive en el séptimo y ellos que viven en el tercero eso no es aplicable pues como eso muchísimas cosas que cuando los maestros independizan de los libros de texto y trabajan por ejemplo por proyectos se nota una diferencia brutal en la implicación de los niños bueno muchas más cosas que como ya he dicho no voy a sería imposible comentarles todas me ofrezco para que bueno esto no lo puedo olvidar la ayuda de las comunidades autónomas y de todos los docentes yo estoy segura de que aquí habrá algún docente que ha tenido contacto directo con algún circo porque hayan ido a su centro y les hayan pedido ayuda de verdad que es impresionante toda la ayuda que nos prestan es curioso porque hace yo creo que fue hace un mes teníamos un niño que estaba aquí en la región de Murcia a su circo y bueno la maestra tenía serias sospechas y hablando con la familia yo también las tenía de que pudiera haber un trastorno generalizado del desarrollo y llamé sin conocer a nadie al equipo específico de alteraciones de trastornos generalizados del desarrollo y me cogió el teléfono un chico un señor que se llamaba Juan y me atendió que bueno y Juan casualmente está aquí le he puesto hoy cara a Yolanda también entonces tengo que decir que es una maravilla trabajar cuando cuando estamos nosotros tan carentes de recursos porque no hay maestros especialistas ¿no? el contar con vuestra colaboración viene desde vuestros centros hay veces que los maestros llegan emocionados porque les han dado mucho material escolar mesas todo eso lo hacéis posible vosotros también y desde aquí me agradecimiento en su nombre que ellos no pueden estar aquí bien solamente decir que cuando estamos hablando de trabajar dentro del grupo de apoyo educativo el planteamiento que tenemos como Gerardo Echeita y su equipo recuperando el índice de inclusión nos dice lo que cuidamos es la presencia el aprendizaje y la participación de los alumnos porque sin eso los procesos de inclusión nos están dando y sobre todo la participación porque si ustedes ven ahí estamos comentando que en esa participación entran expresar lo que uno quiere elegir lo que uno quiere entran las emociones del alumno entran los afectos entran sus relaciones y como el mismo índice de inclusión dice en cada comunidad educativa donde hay que crear culturas inclusivas que todos sabemos que los centros educativos tienen su propia cultura desde hace mucho tiempo hay que elaborar políticas inclusivas y algo que es nuestra apuesta ahora como equipo de trabajo que es el de desarrollar prácticas inclusivas por eso los materiales que vamos a presentar ahora les decía al principio que para nosotros es fundamental trabajar juntos por eso tenemos un grupo de trabajo con las comunidades autónomas tenemos una ponencia donde hay expertos hay personas de otros ministerios hay personas de comunidades autónomas nuestro equipo de trabajo hay un foro para la inclusión constituido por real decreto en el que participa la sociedad civil junto con las distintas administraciones y las distintas unidades de nuestro ministerio en Iberoamérica tenemos una red que sí me gustaría presentarle brevemente y en Europa también trabajamos en red con la agencia europea al final se trata de construir confianzas de trabajar desde la transparencia y desde la honestidad como hemos recuperado en esta diapositiva de Unesco y eso es lo que nos permite avanzar juntos en los procesos de inclusión esta reflexión la decimos en Riné como la van a tener ustedes se lo dejo pero nos planteamos por qué queríamos trabajar juntos y ahí venía el que esto nos permitía acompañarnos en el diseño de políticas ahora les explico quienes forman parte de Riné que hermanaba a los países que daba un sentido de pertenencia que la cooperación que se estaba dando entre los 19 países y España era una relación totalmente horizontal que era una fuente generadora de ideas que permitía el respeto la confianza y el acompañamiento mutuo entre los países proponíamos el trabajo conjunto y sobre todo que nos permite abordar las problemáticas que hay para que los procesos de inclusión sean reales problemáticas que tenemos todos y todos los días y en todas las comunidades autónomas y en el ministerio y en las familias hay muchos de los temas que todavía no hemos conseguido resolver y vuelvo a insistir que tenemos el reto de trabajarlos juntos bien, RINEE es la red iberoamericana de necesidades educativas especiales afortunadamente que pusimos este logo porque ya ven el nombre arriba red intergubernamental iberoamericana para la cooperación técnica etcétera etcétera en definitiva 19 países representados por sus direcciones generales de educación especial inclusión educativa y el ministerio de España decidimos constituirnos como red y trabajar juntos con el objetivo general de promover la inclusión educativa y social la equiparación de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con necesidades educativas especiales mediante el intercambio de experiencias de materiales de documentación de investigaciones etcétera etcétera y desde que se firmó la convención de Naciones Unidas tenemos un compromiso serio para que esta convención se haga operativa y no quede simplemente en un documento que se ha llegado a firmar por parte de los 20 países que formamos parte de la red esas son las principales acciones que hacemos pero me voy a ir a las acciones concretas que tenemos para 2014 que resumiría un poco las generales que hacemos como pueden ver tenemos ahora mismo estamos realizando una investigación sobre accesibilidad e inclusión educativa en Latinoamérica realizamos todos los años pasantías sur-sur entendemos que las capacidades que tienen los países de acompañamiento mutuo son grandísimas con lo cual se hacen intercambios entre los países un país fija en un tema común de interés se hace un proyecto validamos el proyecto entre todos los que estamos allí se realiza la pasantía y después se sistematiza en las páginas que ustedes van a ver y se pone al servicio de cualquier ciudadano los centros de apoyo los voy a comentar después permanentemente estamos publicando buenas prácticas tenemos el desarrollo de web blog entendiendo que los kilómetros que nos separan son muchísimos y necesitamos las herramientas virtuales y digitales los cursos de formación online que les voy a comentar ahora en cuanto al convenio ese que les decía entre FOAL Fundación ONCE para América Latina OEI Organización de Estados Iberoamericanos y nosotros que firmamos en 2006 lo que intentamos es que de manera oficial es decir dentro de lo que es la cooperación y dentro de lo que es el propio Ministerio de Educación los centros que quieran a través de RINE puedan tener un centro de recursos y producción de materiales para la educación de personas con discapacidad visual eso lleva un proceso en el que se forma a personas del país que se les piden que sean funcionarios para dar estabilidad en la formación que se ha hecho se les envía máquinas la máquina impacto para imprimir en braille máquinas de relieve máquinas para editar en sonoro y después se hace una formación continua del profesorado para todo esto primero se ha tenido que detectar todas las necesidades que hay en el país y ver qué recursos se necesitan para empezar a funcionar ahora mismo son diez países como podéis ver ahí los que tienen un centro de producción y de recursos formación que comentábamos y ligado totalmente con el INTEF estos tres cursos que voy a presentar son cursos gratuitos en línea que ustedes pueden utilizar cuando bueno me ven que estoy permanentemente entre el ustedes y el tú es que al estar continuamente en Latinoamérica siempre hablamos de usted y a veces cuesta cambiar el pero vamos os hablo de tú estos cursos por favor los podéis utilizar libremente nacieron porque sabéis que muchas veces los profesores y profesoras que están en los centros de Latinoamérica además de que el centro sea un centro que está atendiendo o el aula a 50 niños el profesor o profesora es un bachiller recién salido y cuando una persona tiene 50 niños prácticamente no tiene medios materiales la formación es la formación de bachiller y pedimos que se produzcan procesos de inclusión educativa de personas con discapacidad dentro del aula a veces es muy complejo llegamos a la convicción de que teníamos que generar unos materiales que fueran eminentemente prácticos y que sirvieran de recursos al profesorado son los tres que les voy a presentar pero después nos dimos cuenta que por la calidad de las personas que lo habían hecho y del material como está hecho se podían ofertar para España y se están ofertando también este primero que como ven ahí es educación inclusiva iguales en la diversidad está hecho por el grupo de Gerardo Echeita y un equipo de la universidad autónoma yo no sé si después las presentaciones se las van a dar porque todo esto va enlazado pero si se cuelgan en una página web bien y si no lo que nos deja más tranquilo para esto y las dos diapositivas siguientes que les voy a contar es que Google funciona perfectamente con meter el título son las primeras entradas que aparecen tanto en esto de formación como en las redes que les voy a contar después el segundo módulo que hicimos y es exhaustivo es sobre discapacidad visual exhaustivo y como pueden ver ahí tenemos desde lo que es la anatomía desde lo que es la intervención educativa desde lo que puede ser la estimulación visual de lo que puede ser la tiflotecnia hasta la atención a las personas con sordoceguera vuelvo a decir que son este módulo es de los tres que voy a presentar el más exhaustivo en documentación y en recursos y el tercero que ha salido hace aproximadamente seis meses y que está coordinado por Javier Tamariz que ayer hizo la presentación inaugural es cómo atender a los niños y niñas con trastornos del espectro autista también es un material fabuloso práctico útil y vuelvo a decir es gratuito está a su entera disposición para poder trabajar con el material poder difundir el material eso decimos siempre siempre que nadie se lucre con este material los nuevos módulos que hemos propuesto para hacer este año es la atención a personas con discapacidad física la atención a personas con discapacidad auditiva y algo que nos parece fundamental que es un módulo sobre el bienestar emocional y la educación de las personas con discapacidad es decir cómo se están sintiendo nuestros niños nuestras niñas y nuestros jóvenes en ese proceso de aprendizaje enseñanza en el aula con sus compañeros en sus relaciones etcétera Riné tiene estos enlaces que tienen aquí vuelvo a decir en Google ustedes ponen Riné le salen seguidos desde la página web oficial que tiene Riné donde están colgados todos los materiales que les digo desde hace 12 años en la página de Facebook donde continuamente es decir al día se pueden estar poniendo unos 6-7 recursos el Twitter que permanentemente está funcionando y los dos blogs principalmente el que se llama el primero el de Riné Multiverso que igualmente cada día tiene 3 o 4 entradas más el canal de YouTube todo eso son recursos para trabajar en el ámbito de apoyo educativo y creemos que pueden ser muy útiles si se los ponemos a su disposición esta diapositiva la voy a saltar porque quería hablarles de la agenda post-2015 es decir también hay un compromiso para trabajar en lo que son los objetivos del milenio una vez que termine en 2015 qué agenda de desarrollo tenemos para todos aquellos países en los que los niños y niñas con discapacidad no están accediendo a la educación o solo están accediendo un 2% hemos desarrollado un sistema de indicadores porque entendíamos que si no sabemos y no somos capaces de determinar cuántos alumnos y alumnas tenemos qué población hay y qué necesidades tienen los recursos eran muy difícil de distribuirlos es el sistema que hemos llamado SIRIET de información educativa de los estudiantes con discapacidad en América Latina y que ya hemos presentado el análisis del primer estudio que hemos hecho la agencia europea igual que estamos trabajando en América Latina que es cooperación somos socios de la agencia europea y tenemos una serie de trabajos que compartimos juntos en concreto el trabajo último que vamos a realizar 2014-2016 en el que participa un investigador de la universidad y una persona de nuestro equipo de trabajo es como elevar el logro de todos los estudiantes en educación inclusiva aquí sí que me gustaría decirles que desde el CENIE y desde el grupo de apoyo educativo tenemos un compromiso absoluto con la accesibilidad universal y el diseño para todos y de hecho los profesionales del CENIE llevamos trabajando desde hace unos meses y nos estamos formando con una cooperativa que se llama Cooperativa Altavoz sobre cómo hacer materiales en lectura fácil para poder ofrecer a los ciudadanos también lo que hacemos en fácil lectura la cooperativa Altavoz o los profesores que vienen a enseñarnos a cómo escribir en fácil lectura es una persona con discapacidad intelectual y una persona de apoyo generalmente vinculada a FEAPS pero miembro de la cooperativa y de momento estamos encantados con el proceso que tenemos dándonos cuenta que todavía es más difícil de lo que nos habíamos pensado el poder generar textos en fácil lectura pero que es una obligación para que todo el mundo pueda acceder a las informaciones y a las comunicaciones las guías de orientación práctica para la inclusión que hemos hecho la que va a presentar Mercedes después y que digo que es la primera vez que la presentamos en público pero que ya está hecha es la accesibilidad cognitiva a los centros escolares una pequeña nota estas guías prácticas que hemos hecho son guías que no pasan de las 50 páginas que tiene una pequeña introducción teórica de 3-4 páginas 5 páginas finales de enlaces porque nos lo va a permitir el que sea online y el resto todo son orientaciones prácticas para profesores y equipos directivos para poder trabajar en el aula lo presentamos en el grupo de trabajo con las comunidades autónomas y lo que vamos a hacer es una difusión total porque las propias comunidades autónomas manifestaron el interés de difundirlo entre los centros y colgarlo en las propias páginas de educación de sus consejerías pues les decía el reto era cuáles son las cuatro primeras que iniciamos o cuáles son las siete primeras que queremos hacer sobre accesibilidad cognitiva en centros no había nada creemos que es un avance total después escucharemos a Mercedes hemos elaborado una sobre cómo elaborar la documentación que damos a nuestros alumnos y alumnas en el aula en fácil lectura las circulares que se mandan a los padres en fácil lectura el reglamento interno de un centro en fácil lectura tenemos otras dos que son sobre dificultades de aprendizaje y altas capacidades y ahora que estemos elaborando la siguiente será cómo trabajar con un niño o una niña con sordoceguera en el aula una guía sobre subtitulado porque evidentemente si decimos o abogamos por los procesos de accesibilidad tenemos que procurar que esos procesos a veces se pone como excusa que no hacemos las cosas accesibles porque cuesta mucho dinero y eso no es bueno ni es malo es mentira quiero decir esta guía de subtitulado es una guía que está utilizando el centro de subtitulado y audio descripción y el software es un software gratuito y los pasos para trabajar con ello es gratuito quiero decir que en otra ocasión tendremos la oportunidad de hablar sobre accesibilidad y por último TIC y educación inclusiva que son todas herramientas gratuitas una recopilación de herramientas gratuitas en red que permitan hacer los procesos de inclusión y ya con esto voy a terminar esas son jornadas en las que estamos implicados solamente decirles que han salido por si hay personas del tejido del tercer sector y del tejido asociativo han salido las subvenciones han salido hace cuatro días para la atención educativa de personas adultas con necesidades educativas especiales a entidades sin ánimo de lucro para favorecer la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito estatal en el ámbito del MEC es decir Ceuta y Melilla y la convocatoria que les decía antes Nuria sobre la concesión de subvenciones a las empresas circenses para trabajar el año siguiente estamos cerrando ahora mismo estamos trabajando en el listado de profesores que estarán el año que viene y para dar el paso ya a Mercedes simplemente decirles que ese es el sitio donde estamos trabajando es el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa que es un placer compartir estos espacios de trabajo conjunto que le damos la gracia de una manera que se entienda bien es decir con un pictograma para que Juan su equipo las ponencias que he visto antes y las buenas prácticas que han presentado y todos los que estáis participando en este congreso gracias de verdad y la diapositiva solo tiene un sentido salimos con el móvil a la puerta para que pusierais físicamente donde trabajamos que tampoco es un gran edificio pero sobre todo para deciros que las puertas están abiertas es decir la colaboración mutua y el trabajo mutuo queda ofrecido desde este momento para todo lo que necesitéis muchas gracias y pasamos con Mercedes a la presentación de la guía de accesibilidad cognitiva en los centros buenas tardes bueno gracias por haber aguantado hasta el final lo cual a ciertas horas pues ya tiene su mérito es un placer para mí estar aquí otra vez en este auditorio donde he tenido oportunidad de compartir experiencias de formación muy interesantes con compañeros del ámbito educativo y especialmente del ámbito del apoyo educativo a personas con autismo que es un ámbito en el que yo digamos pues llevo muchos años participando ¿no? y formando parte de ese grupo lo que yo voy a presentar aquí es esta guía de accesibilidad cognitiva de los centros escolares que ha sido una guía que hemos elaborado por encargo del CENIE y que la verdad es que ha sido un honor recibir ese encargo y ha sido una tarea que hemos hecho con una enorme ilusión porque estamos convencidos y voy a aprovechar estos minutos para intentar convenceros también a vosotros de que la accesibilidad cognitiva es uno de los retos más importantes y más urgentes que tenemos como comunidad educativa si queremos realmente la inclusión de todos los alumnos y alumnas especialmente de aquellos que por sus situaciones del desarrollo tienen necesidades muy especiales de apoyo en el ámbito educativo hablamos de accesibilidad cognitiva y quizá lo primero sería tratar de explicar de qué hablamos realmente qué quiere decir ese término y para decirlo de una manera muy rápida yo voy a proponer aquí que hagamos de alguna manera sinónimos el término de accesibilidad cognitiva con el de fácil comprensión lo que nos interesa y lo que pretendemos cuando elaboramos una guía para la mejora de la accesibilidad cognitiva es que los centros educativos y todo lo que ocurre dentro del sistema educativo y de los centros escolares sean más fácilmente comprensibles para todas las personas que viven comparten realizan algún tipo de actividad dentro de ese centro educativo ese es el sentido general que tiene también el término en la definición de la Real Academia Española cuando define lo accesible como de fácil acceso comprensión o que es inteligible pero creo que es muy importante el que nos demos cuenta que más allá de las definiciones son todavía es mucho el desconocimiento que tenemos y la falta de un criterio compartido respecto a qué es la accesibilidad cognitiva y por qué la necesitamos yo creo que hay ya una conciencia social una conciencia de las administraciones que es evidente también en las propias calles de nuestro país en la construcción de los edificios por facilitar el acceso físico de las personas a los servicios a las instituciones a los distintos tipos de actividades o de objetos sin embargo de la accesibilidad física no se sigue necesariamente la accesibilidad cognitiva la accesibilidad cognitiva y que un entorno no solamente sea fácil de acceder no solamente podamos entrar y estar cómodamente y seguramente en ese entorno de ahí no se desprende que ese entorno sea conocido que ese entorno sea comprensible y esa comprensión como voy a tratar de mostrarles es fundamental como condición para la inclusión ¿por qué queremos y por qué ha entendido el CENIE que era importante elaborar una guía de accesibilidad cognitiva? pues básicamente porque cualquier mirada a la mayoría de nuestros centros educativos pero no solo como también os voy a presentar después resultan realmente poco comprensibles resultan todavía bastante opacos desde el punto de vista de la comprensión voy a poner algunos ejemplos se ve muy mal pero es que se ve muy mal no en la pantalla sino en la realidad por ejemplo este mapa que está situado y pretende servir de clave para la orientación en un instituto público de la Comunidad de Madrid un instituto muy grande y este es un mapa que está a la entrada y efectivamente el flash se ve ahí es que no hace falta sacar una foto para que aparezca la luz es que buena parte del mapa simplemente no se ve ¿por qué? porque está colocado de una manera en la que incide directamente la luz de un foco y por tanto da igual desde donde se mire ese mapa es muy difícil percibir y además interpretar comprender poder utilizar ese mapa para realmente ubicarse en ese instituto tenemos aquí por ejemplo imágenes de a la izquierda un aula es un aula preferente de un magnífico centro de integración preferente para alumnos con trastorno generalizado del desarrollo ahora llamaríamos trastorno del espectro del autismo donde hay una veis una gran profusión de claves visuales porque intuitivamente el apoyo a alumnos con ciertas características de desarrollo está apoyándose en buena medida en claves externas visuales tales como agendas visuales bueno ese trozo de pared del aula es un trozo de pared donde efectivamente hay muchas claves visuales la pregunta es claves visuales que realmente orientan claves visuales que realmente le ayudan a los alumnos que están en ese aula a situarse en el tiempo en el espacio en las actividades que tienen que hacer cada día pues puedo asegurar yo he estado allí que no es tan fácil que esas claves realmente cumplan su función más bien es muy discutible que estén cumpliendo su función a la derecha tenéis por ejemplo una imagen de una agenda personal una agenda personal hecha a mano con tachones bueno la idea un poco que quiero transmitir es que cualquier clave visual no es necesariamente un apoyo cualquier pictograma no es necesariamente una ayuda útil para comprender el entorno hay ciertas condiciones de los entornos que los hacen más fácilmente comprensibles hay ciertas condiciones de las claves de apoyo para comprender los entornos de las que van a depender que esas claves realmente sean eficaces o no lo sean este problema de la comprensibilidad si me permitís el neologismo de las claves de los apoyos de los entornos obviamente no es un problema limitado a los entornos educativos es un problema general aquí vemos por ejemplo un también muy grande centro educativo donde hay varias puertas de acceso y aquí tenemos precisamente la que todavía figura en su página web como puerta principal una puerta principal que está clausurada no sería un problemático si no fuera porque en esa puerta principal a la que remite a la que va todo el mundo no hay ninguna indicación de dónde está la puerta que realmente es esta operativa es decir de pronto nos olvidamos de informaciones clave para facilitar que la gente no pierda el tiempo deambulando insisto el problema de la accesibilidad cognitiva no es exclusiva de los centros educativos ni muchísimo menos es un problema real no es un montaje no es un montaje es un problema real en buena parte de los espacios públicos y yo creo que cualquiera de nosotros podría fácilmente recoger según va transitando de su trabajo a su casa todos los días puntos situaciones en los cuales se hace especialmente evidente y nos hace especialmente incómodo en términos cognitivos el poder estar en los sitios el poder saber qué es lo que tenemos que hacer en definitiva el poder participar y realizar las acciones que debemos hacer pongo ahí un ejemplo del espacio urbano que tiene que ver con el tráfico pero no podríamos ni hablar ya porque entonces no haríamos otra cosa poniendo ejemplos de cómo se indican por ejemplo los servicios los aseos en lugares públicos ¿no? en situaciones en las cuales a veces la decisión pues no no puede o no debe esperar demasiado tiempo ¿no? soluciones muy creativas desde el punto de vista el diseño probablemente digamos muy valiosas desde el punto de vista estético pero soluciones que no cumplen la función fundamental para la que han sido diseñados que es orientarnos ayudarnos a orientarnos en los espacios en los lugares en los tiempos y en las actividades que debemos hacer ¿por qué entonces es una guía de accesibilidad cognitiva en los centros? no solamente porque como acabo de ilustrar con una mirada no necesariamente muy crítica sino simplemente una mirada de usuario vemos que es necesario clarificar apoyar mejor estas claves de apoyo para la orientación sino porque realmente estamos convencidos de que hay razones profundas para apoyar esa accesibilidad cognitiva para intentar mejorarla también Javier Tamariz hace unos pocos meses en un encuentro unas jornadas que organizó el CEAPAT sobre accesibilidad cognitiva explícitaba de una manera muy clara con toda la claridad que ya sabéis que él es capaz algunas de esas claves fundamentales situarnos entender el entorno es una necesidad psicológica básica de las personas de las personas y de cualquier organismo poder tener unas coordenadas claras una representación clara del espacio y el tiempo en el que uno está situado es una de las condiciones psicológicas básicas para que cualquier organismo y desde luego las personas podamos participar podamos ser proactivos en nuestra actividad podamos iniciar actividades podamos por tanto tener conductas autodeterminadas y esa posibilidad de que los entornos nos resulten comprensibles es un derecho además reconocido también dentro de lo que es el marco general de reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad pero no solo de las personas con discapacidad insisto de cualquier persona por tanto hay muchos porqués que justificarían plantearnos el reto o tratar de responder al reto de cómo mejorar la accesibilidad cognitiva de los espacios públicos en general y de nuestros centros educativos en particular ahora bien cómo se puede hacer eso cómo podemos mejorar realmente la accesibilidad cognitiva de los entornos y de los entornos educativos lo que yo planteo y mi equipo plantea es la necesidad de adoptar una perspectiva psicológica una perspectiva que pone el foco no solo en los espacios externos a la persona sino que pone el foco en buena medida en lo que las propias personas sabemos ya de los entornos conocemos ya de los entornos pero necesitamos que se nos complete en cuanto a información desde los propios entornos en ese sentido la base del trabajo que estamos realizando nosotros es una base inequívocamente psicológica en la cual lo primero que nos preguntamos es cuáles son las representaciones cognitivas cuáles son las motivaciones cuál es el sustrato funcional psicológico que permite que un entorno sea comprensible y más específicamente cómo son las representaciones mentales las representaciones cognitivas que espontáneamente hacemos las personas acerca de los entornos precisamente como punto de partida fundamental para completar e identificar con qué claves con qué recursos podemos facilitar y completar esa comprensión necesaria de los lugares nosotros hemos aprovechado en los últimos dos años un marco de colaboración que tuvimos FEAPS la Universidad Autónoma de Madrid cumplimos ahora diez años de un convenio de colaboración entre nuestras instituciones junto con RENFE y en el contexto de esa colaboración tuvimos oportunidad de comprobar empíricamente cómo una de las dificultades de inicio para la mejora de la accesibilidad cognitiva es quizá que el propio concepto de accesibilidad cognitiva paradójicamente es un concepto bastante opaco es un concepto sobre el que no todos estamos pensando lo mismo entonces nosotros esto lo hemos podido objetivar a través de distintos procedimientos es muy tarde no me voy a extender en los detalles pero sí me parecía interesante que vierais algún ejemplo de esos resultados nosotros lo que hicimos fue entre otras cosas preguntarle a través de un cuestionario muy estructurado a un conjunto amplio de más de 30 profesionales del ámbito educativo que nos identificaran con qué atributos con qué rasgos con qué características asocian ellos la idea de un entorno cognitivamente accesible es decir cuál es su concepto cuál es la representación que los propios docentes tienen acerca de lo que sería un entorno comprensible un entorno accesible cognitivamente para sus alumnos y nos llevamos una gran sorpresa porque aunque la pregunta que les hacía estaba específicamente referida a qué entiendes por accesibilidad cognitiva lo que nos encontramos es que la mayoría de las respuestas lo que identificaban eran atributos o condiciones para una accesibilidad física entonces se nos hablaba mucho de la audición se nos hablaba mucho de la visión se nos hablaba mucho de la motricidad pero solamente de una manera relativamente marginal en cuanto a los datos se hablaba precisamente de elementos cognitivos parecería una redundancia sin embargo no lo es seguimos teniendo un concepto de accesibilidad más orientada al acceso físico que a la comprensión de los entornos como tales muchas de las personas que nosotros entrevistamos con las que nosotros recogimos los datos asociaban vagamente estrategias metodológicas como puedan ser las metodologías de facilitación de la lectura o el wayfunding los encaminamientos para personas con problemas visuales los identificaban como estrategias que facilitan la accesibilidad cognitiva pero a la hora de preguntar por qué serían facilitadores la verdad es que las respuestas eran de lo más disperso y digamos bastante periférico respecto a lo que desde un punto de vista cognitivo podríamos considerar como el núcleo de la comprensión de los entornos en las personas sin embargo las respuestas eran mucho más informativas a la hora de identificar barreras es decir no tenemos muy claro cuándo un entorno es cognitivamente accesible pero los docentes que nos daban su opinión tenían mucho más claro las clases de barreras de inconvenientes que impiden la comprensión entonces nosotros hemos trabajado con los elementos de barreras con los elementos de condiciones y sobre todo con lo que sabemos acerca de cómo cualquier persona no solamente las personas con discapacidad del desarrollo no solamente el personal docente sino cualquier persona cómo generamos de manera natural representaciones de los entornos que nos ayudan a funcionar de una manera adaptativa y de una manera autodeterminada en ellos entonces la primera conclusión que nosotros sacamos de estos trabajos que vino a coincidir mucho en el tiempo con el encargo del CENIE es la necesidad absoluta de trabajar en orden a concienciar al máximo de personas posibles pues todas las administraciones pero en nuestro caso aquí a los responsables de los centros educativos que la accesibilidad cognitiva no es una propiedad que tengan los entornos como dice el diccionario de la Real Academia Española no es algo que tienen los entornos independientemente de las personas los entornos no son por sí mismos más o menos comprensibles los entornos son o no más o menos comprensibles para alguien y eso va a depender de qué es lo que ya sabe ese alguien eso va a depender de qué es lo que ya conoce previamente ese alguien acerca del entorno por tanto es muy importante que empecemos a cambiar el chip de que los temas de accesibilidad son problemas de los arquitectos son problemas de los diseñadores gráficos son problemas que nos llevan a realizar actuaciones directamente en los sitios físicos sino que vayamos incorporando que esas actuaciones tienen que tener siempre como punto de partida la información acerca de cómo los usuarios de esos entornos perciben interpretan comprenden o necesitarían elementos para poder comprender mejor esos entornos por tanto un punto fundamental la concienciación de que la accesibilidad cognitiva es un concepto interactivo es un concepto que nos obliga a mirar en dos direcciones el entorno y el usuario o los usuarios de los entornos la segunda idea muy importante es que por tanto una valoración de la accesibilidad cognitiva de un entorno no se puede hacer al margen de la opinión de los usuarios y por tanto si nosotros vamos a pretender mirar con estos ojos críticos cómo podríamos hacer más comprensibles nuestros centros para todo nuestro alumnado y especialmente para todo aquel sector del alumnado que tenga más dificultades de comprensión derivadas de sus situaciones o de sus alteraciones del desarrollo lo que necesitamos es conocer y que los propios usuarios nos identifiquen qué es lo que necesitarían que tuvieran los entornos para ser más comprensibles por tanto lo que nosotros hemos propuesto en esta guía no son directrices de para que un centro sea accesible cognitivamente debe tener A, B, C, D no hemos hecho una guía normativa hemos hecho una guía que busca favorecer dinámicas de trabajo participativa en los centros que sean dinámicas que permitan identificar a los propios miembros de la comunidad educativa cuáles son las barreras de la accesibilidad cognitiva de ese centro cuáles pueden ser las oportunidades y las necesidades de comprensión de todos los usuarios de ese centro alumnado profesores familiares personal no docente y cuáles podrían ser estrategias o recursos de facilitación de mejora real y efectiva contrastada de esa accesibilidad y entonces lo que hemos planteado y lo que finalmente condensamos en este documento o guía es un conjunto de sugerencias que por una parte tienen que ver con la lógica de una mirada de los entornos sensible a esta cuestión a este concepto de accesibilidad cognitiva por una parte en segundo lugar un conjunto de recursos generales que pueden servir para mejorar para ayudar a facilitar esa comprensión y en tercer lugar una serie de actividades o de sugerencias muy concretas de actividades participativas que se pueden implementar de una manera muy flexible en centros de cualquier nivel de primaria de infantil de secundaria etcétera y que decididas y organizadas por el propio alumnado con el profesorado insisto de una manera muy flexible pueden fácilmente dar lugar a mejoras significativas en la comprensión de los centros hoy día claro los centros no son como esos de las viñetas y por tanto cuando nos planteamos el reto de intentar ver cómo se puede mejorar la comprensión de un centro una de las primeras preguntas que nos tendremos que hacer y una de las respuestas que tendremos que aprender a hacer de manera participada es responder a esa pregunta pero entonces ¿qué elementos de un centro educativo son los que hay que señalizar? ¿cuáles son los elementos fundamentales que deben ser comprendidos por todo el alumnado? claro hablamos de accesibilidad física hablamos de señales informativas y tendemos a pensar en señales que nos identifican espacios únicamente espacios lo que nosotros planteamos es que los humanos no pensamos solo en términos de espacios cuando pensamos en términos de espacios esos espacios implican clases de acciones que se pueden hacer en ellos clases de personas roles que se pueden realizar en esos espacios normas unas más explícitas y otras más implícitas que regulan la actividad de todas las personas y el uso de los objetos que corresponde a ese espacio es decir lo que nos dicen los estudios desde hace muchas décadas de la psicología cognitiva experimental es que nuestro conocimiento y comprensión de los entornos no solo implica señales o imágenes o claves de información sobre los lugares sino representaciones más complejas y lo que proponemos en esta guía es algunas indicaciones muy sencillas para empezar a mirar los centros también desde ese punto de vista de un modo que permita identificar las representaciones que habría que completar en estos procesos igualmente una pregunta importante es ¿y con qué tipo de señales podemos ser más útiles? ¿cuáles son las señales más facilitadoras? Este es un debate muy complejo porque lo que nos está poniendo es frente a la pregunta central no solamente al hablar de accesibilidad cognitiva sino por ejemplo al usar también sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con alumnos con especiales necesidades en el desarrollo comunicativo es la pregunta de cuáles son las señales los signos los símbolos que realmente son comprensibles como os digo hay un debate muy importante entre los diseñadores gráficos por ejemplo y hay corrientes diferentes modos distintos de responder a esa pregunta que se traducen en formatos gráficos muy distintos también como veis aquí por ejemplo no me voy a extender lógicamente simplemente que veáis por ejemplo los modos a la derecha con los que se han señalizado los tipos de señal con los que se han señalizado por ejemplo el aeropuerto de Frankfurt o las estaciones de metro del Reino Unido podríamos poner muchos otros ejemplos indican concepciones acerca de cuáles son las señales más fácilmente comprensibles por las personas que no son en absoluto solo cuestión estética son cuestiones psicológicamente muy relevantes porque con nuestra mejor intención estética podemos estar diseñando señales que son difíciles de comprender que no cumplen su función y que por tanto son perfectamente inútiles que lo único que harían sería añadir más ruido al propio entorno en vez de hacerlo más comprensible finalmente vais a encontrar en la guía pues muchas dinámicas muchas propuestas de tipos de actividades de tipos de dinámicas de trabajo que de una manera que no necesita ningún recurso extra ningún recurso tecnológico ningún coste para el centro permitirían de una manera como os digo muy participativa identificar generar promover acciones de cambio y de mejora en este sentido por tanto simplemente deciros que tenemos mucha confianza en que las directrices generales que hemos elaborado aquí que hemos recogido aquí puedan seros de utilidad y esperar únicamente pues a que desde el CINE desde el propio ministerio digamos ya la guía aparte de presentarla aquí pues pueda ponerse realmente a disposición de todos vosotros muchas gracias aplausos